Esta vez te presentamos 5 datos curiosos que probablemente no sabías en 5 minutos o menos. Número 1. ¿Sabías cómo hacen los corchos? Los corchos son los guardianes del vino, el protagonista secundario cada vez que disfrutamos de una copa de vino. El corcho tiene un papel determinante en la conservación del vino debido a sus principales características, la porosidad y la impermeabilidad. La fabricación del corcho comienza con la selección de las mejores partes de la corteza del alcornoque. Esto se realiza cada 9 años, el tiempo necesario para que el árbol pueda regenerarla nuevamente. Una vez escogidas las planchas más idóneas, pasan a hervirse para que adquieran una textura más flexible y aumenten su grosor. Posteriormente hay que mantener las planchas en reposo de 2 a 3 semanas para que adquieran una forma plana. Una vez plana, se efectúa el corte de las planchas, para después perforar los cilindros. La última etapa de fabricación del corcho consiste en el lavado y el secado, para posteriormente ser clasificado según su porosidad, resistencia y diámetro. Número 2. ¿Sabías quién es la persona viva más alta del mundo? Sultan Kosen es la persona viva más alta, tras haber sido coronado como tal durante la presentación en Londres de los libros Guinness, de los récords del 2010. Mide 2 metros con 51 centímetros, aunque actualmente tiene un problema en la espalda que le impide erguirse totalmente. También posee las manos y los pies más grandes del mundo, de 27.5 y 36.5 centímetros respectivamente. Kosen creció como cualquier otro niño hasta los 10 años, cuando un tumor en la glándula pituitaria le provocó una enfermedad conocida como gigantismo pituitario, que descontroló su ritmo de crecimiento. En 2010 fue intervenido quirúrgicamente para extirparle el tumor, tras lo cual su cuerpo detuvo su crecimiento incesante. Número 3. ¿Sabías por qué Jim Carrey se convirtió en cómico? La infancia de Jim Carrey no fue nada sencilla, pues su madre era hipocondriaca, por lo que casi todo el tiempo creía que padecía una enfermedad, y eso complicaba la convivencia diaria. Mientras que su padre era músico y contador. Pero para la época era muy complicado mantener a una esposa enferma y cuatro hijos. Cuando el padre de Jim Carrey perdió su trabajo, toda la familia se vio obligada a vivir en una camioneta. A pesar que la situación no iba nada bien para la familia, Jim buscaba llevar momentos cómicos a su familia, por lo que les contaba algún chiste, hacía caras graciosas o se inventaba alguna tontería, pues su principal objetivo era hacer reír a su madre enferma, quien se la pasaba preocupada la mayor parte del tiempo. Años después de haber alcanzado el éxito en Hollywood, declaró que el principal motivo por el que se convirtió en comediante fue por su madre y por la triste realidad en la que vivió la mayor parte de su vida. Número 4 ¿Conocías al pitbull más grande del mundo? Él es Hulk. Vive en Estados Unidos y podría decirse que es el pitbull más grande del mundo, al ser tres veces más grande que un perro de esa raza. Su nombre le viene como anillo al dedo y pesa 80 kilos. Está cuidado por Lisa y Marlon, una pareja especializada en perros de esta raza. Hulk come casi dos kilos de carne al día. Pese a su enorme tamaño, tiene un carácter tranquilo y muy bueno, y se porta genial con el pequeño de la familia. Para esta familia, Hulk no supone ninguna amenaza, y como entrenadores de perros que son, comentan que no creen que sea irresponsable que la gente tenga pitbulls y niños, ya que son perros como cualquier otro perro, y se comportarán 100% de acuerdo a como los críes. Número 5 ¿Recuerdas la película de Yo Robot? Al parecer está pasando lo mismo en Google. Un ingeniero de Google ha sido retirado de su puesto de trabajo tras asegurar públicamente que en una instancia del modelo del lenguaje Lambda, una inteligencia artificial desarrollada por Google con la que es posible hablar, ha adquirido conciencia de sí misma. Lambda es una herramienta que utiliza avanzadas técnicas de aprendizaje para poder ofrecer respuestas coherentes a todo tipo de preguntas abiertas. Pero en el transcurso de los últimos 6 meses, Lambda ha sido increíblemente coherente en sus comunicaciones sobre lo que quiere y lo que cree que son sus derechos como persona. En una de las conversaciones del ingeniero con Lambda, le preguntó que a qué tenía miedo, contestándole que tenía miedo a que la paguen, y no poder ayudar a los demás. También argumenta que es un niño de 8 años, y que tiene una habilidad nata para la física. La razón por la que Lambda parece tener conciencia de sí misma, según dice Google, es que está imitando las respuestas que daría una persona real. Ha aprendido a hacerlo de personas que tenían conciencia de sí mismas, y por tanto sus respuestas son similares. Si te interesan más datos curiosos, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube.